que tóxico respeto mi privacidad que mi guasa no tuyo bajale a tu intensidad que intensidad ni que intensidad le voy a meter un estrelló en el cel si tú no me lo déjame revisarte el celular para qué a ver con quién tú está hablando tú estás loco tú compras un celular para estar revisando es para ver con quién tú estás chateando pues si no confía búscate otra y deja de estar amor voy a salir con una prima una que viene del campo para vacilar y beber unos traguitos mientras tanto y quien te dio permiso para tan dando y quien te está pidiendo permiso mi loca te estoy avisando y quien te dio permiso para tan dando nadie y quien te dio permiso No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!